Un locura total Mi tapón de mi mente arriba No tan normal Un locura total A ver mi que manera boke Slow si no salí Mi tapón de mi mente arriba Slow si no salí Mi tapón de mi mente arriba Un locura total Mi tapón de mi mente arriba No tan normal Con mi tapón de mi mente arriba Un locura total A ver mi que manera boke Slow si no salí Mi tapón de mi mente arriba Slow si no salí Mi tapón de mi mente arriba Un locura total Me aso bu' flow que no te sa' DJ Que te cubo mi que está tuve Digo nunca si vos sos de E lego ma' e cona Subiripa mi bosta Cudiei E ti umbe E ti umba Tu se tira ahora arriba J Diz pa' bota aquí Diz pa' bota aquí Diz pa' nostalí Slow si no salí Slow si no salí Un locura total Mi tacón de mi me han derivado No tan normal Un locura total A ver mi que manera boke Slow si no salí Un locura total Un locura total Un locura total Un locura total Gracias.